Nos vamos pa' RD, para Punta Cana A tomarnos una Presidente o una Mama Juana Dale, déjate llevar, y no te quedes con la jana Que los mejores precios están aquí, aquí con Puncana Ay, alba, apúrate, que se te va el avión Llama a Puncana, busca Puncana.com Trae la novia o la hermana, ven con toda el familión Llama a Puncana, busca Puncana.com Este me dice el... ¡Dévalo Tegre!